El epidemiólogo de la Gerencia Regional de Salud de la Mayeque, Jorge Fernández, informó que en la región se han reportado dos casos sospechosos de la viruela del mono. Son dos casos de pacientes varones, uno procedente de Chiplay y el otro procedente de La Victoria, que son asegurados a la salud y han tenido entre el día 2 y el día 7 de julio inicio de síntomas combatibles con la viruela del mono, viruela símica, que han tenido fiebre, malestar general, dolor de cuerpo, inflamación de ganglios. Y las típicas lesiones características de la viruela del mono. Sin embargo, hay algunos detalles, como por ejemplo, ellos refieren no haber tenido contacto con personas con viruela del mono o parecido, no han tenido antecedentes epidemiológicos de contacto con otras personas, ni han recibido visitas de estos lugares donde se han reportado viruela del mono. Entonces, por la coyuntura y de manera preventiva, se les ha realizado la prueba de todas maneras, la cual va a ser enviada, ha sido enviado ya al Instituto Nacional de Salud, quienes van a reportar el resultado en tres a cuatro días. Mientras tanto eso suceda, las personas ya están en su casa, están en aislamiento domiciliario, están tranquilos, no están hospitalizados y están siguiendo un aislamiento respectivo en casa con tratamiento asintomático, paracetamol y analgésicos, esperando el resultado. El especialista manifestó que los casos sospechosos ya están recibiendo asistencia médica y que se vienen identificando a sus contactos cercanos. Se precisó que estos casos son del Distrito de La Victoria y de Chiclayo. Por otro lado, estamos también buscando contactos de aquellos sospechosos para ver si es que de alguna manera están bajo vigilancia y poder ver si empiezan a hacer sintomatología parecida hasta que se confirme el proceso respectivo. Por ahora, mientras dura el resultado, que se oficialice o no. En caso sea oficializado y se confirme, esperemos que no, claro, estas personas podrían ir de tres hasta cuatro semanas, se han podido ver los reportes internacionales que tienen que guardar aislamiento por el tema de la contactosidad. Pero estamos todavía, los tenemos en observación y vamos a hacer un seguimiento telefónico para poder ver su evolución. ¿Se puede decir que antes del fin de semana ya se conocería el resultado oficial de todos los pacientes? Esperemos, va a depender del resultado que se pueda brindar de bienes. Por otro lado, el Ministerio de Salud del Perú señaló mediante Twitter que son 29 los casos confirmados de viruela del mono. La mayoría corresponden a Lima Metropolitana y un caso en Lima Provincias.